¡Madrazo! ¡Madrazo duro! Vamos a darle duro, madrazo ¡Madrazo duro! Vamos a darle duro, madrazo ¡Madrazo duro! México necesita un superhombre, un superman Que acabe con esta crisis, que venga a salvarnos ya Roberto, tú eres el hombre, tú eres el bueno presidencial Que acabe con injusticias y des al pueblo prosperidad Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a darle duro, madrazo ¡Madrazo duro! Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a darle duro, madrazo ¡Madrazo duro! ¡Pri! ¡Primero el PRI! Madrazo, tú le darás Madrazo a la corrupción Madrazo, tú apoyarás Al campo a la educación Madrazo, tú le darás Madrazo a la inflación Madrazo, tú le darás Seguridad a la nación Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a darle duro, madrazo ¡Madrazo duro! Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a darle duro, madrazo ¡Madrazo duro! Unidad Trabajo Y pasión Para que las cosas se hagan Por México ¡Madrazo! ¡Qué madrazo! ¡Qué madrazo! Vamos a darle duro, madrazo A darle duro Vamos a darle duro, madrazo Madrazo duro Ven ven ven, ven ven, ven 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 ven, ven ven, ven ven Vamos a darle duro madrazo, madrazo duro ¿Qué madrazo? ¿Qué madrazo? ¡Qué madrazo!